Eugenio Agüero Gamboa, mire justo el Ministro de Gobierno, ¿cómo está Regina? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día. La verdad que... Venga, Ministro, va usted también, por favor. A ver, Ministro de Economía o Ministro de Gobierno, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, vamos a saludarlo. ¿Con qué expectativas para asumir en instantes, nada más? Bueno, a ver, el Gobernador ya lo ha dicho, vamos a tratar de hacer un gobierno de austeridad, repensándolo al Estado y por eso se han modificado muchos organigrama, con lo cual es un gran ahorro para el Estado. ¿Y con qué expectativas en gobierno de una cartera que usted ya ocupó? Así es. Primero agradecer al Gobernador la confianza que ha depositado en mi persona para ocupar nuevamente el Ministro de Gobierno y Justicia. Tenemos muchos desafíos en el mediano y corto plazo. Una es tratar con los gremios, las actualizaciones salariales de noviembre y diciembre, que lo vamos a hacer junto con el Ministro de Economía y, por supuesto, con cada uno de los gremios. Tenemos también la cobertura de los vacantes en la justicia, eso lo estamos hablando con el doctor Mario Racedo, que va a ser Secretario de Estado de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a tratar la primera sesión, estimamos que va a ser para tratar el presupuesto y a partir de ahí, las tres sesiones siguientes, vamos a tratar de cubrir todas las vacantes, que son más de 50, las que tenemos en el Poder Ejecutivo y, por supuesto, muchos desafíos más de cuatro Secretarías de Estado que tenía este Ministerio. han pasado a ser ocho, si contamos la representación oficial de Tucumán en Buenos Aires, por lo tanto, hay mucho trabajo para hacer. ¿Va a quedar Sisto Terán en ese lugar finalmente? ¿Cómo, perdón? ¿Sisto Terán va a quedar en ese lugar? Eso es una decisión del gobernador Obaldo Jaldo, estimamos que sí, pero él está ocupando un lugar en el Gobierno Nacional en este momento, que nos sirve muchísimo para agilizar las obras que están en curso y poder terminarlas, ¿no? Conseguir los fondos necesarios es clave en la gestión en Buenos Aires. Así que, bueno, los demás secretarios de Estado van a jurar mañana a las nueve de la mañana en el Teatro Mercedes Sosa, hombres de experiencia y que han sido todos hombres y mujeres consensuados con el gobernador Obaldo Jaldo. Contador, dijo Jaldo recién en su discurso que no le va a temblar el pulso para achicar el gasto público específicamente. ¿De cuánto va a ser ese recorte? No, a ver, lo que se busca es el equilibrio fiscal. Digamos, la consigna es no gastar más de lo que se recaude. Y vamos a trabajar para eso, haciendo todas las, digamos, tomando todas las medidas que sean necesarias. Ya de por sí nos lo haríamos tomando medidas bastante. Se han eliminado muchas secretarías, muchas subsecretarías, otras se han reasignado, como decía el ministro recién. Así que, bueno, la tarea, el tema es de que en Tucumán el gasto se reasigne, se puede llegar a la gente, las obras pueden llegar a la gente, y con el equilibrio fiscal. Bueno, vamos a ver cómo la llevamos. Hay mucho rumrum entre los empleados públicos, sobre todo, ¿no? Mucho temor por ahí, bueno, ante la incertidumbre del cambio de gobierno. ¿Qué le puede decir a ellos? No, no, que se queden tranquilos. El empleo, digamos, está asegurado. No hay ningún tipo de medida que los vaya a perjudicar. Y, bueno, seguiremos, como decía el ministro recién, trabajando con el tema de la paritaria, porque, bueno, la inflación sigue y tenemos que el salario real no se caiga. Muchas gracias, muy amables ambos. Bueno, chicos, ahí escuchábamos a dos de los futuros ministros.